Queridos amigos, estamos hoy iniciando nuestra jornada, como siempre, con la Palabra de Dios. Hoy leemos 1 Corintios capítulo 4, del 1 al 5, nos acompaña en la jornada. Y Pablo nos habla de esta manera, hermanos, que la gente nos considere como servidores de Cristo y administradores de los secretos de Dios. Ahora bien, a un administrador se le exige que sea fiel. A mí tampoco me importa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Mi conciencia nada me reprocha. Pero no por ello me siento sin culpa. Quien me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo. Espere en la llegada del Señor. Él iluminará lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su calificación de Dios. Queridos amigos, qué lindo que es lo que aquí la Palabra de Dios nos está diciendo a través de Pablo. Y recordemos que Primera Corintios es una de esas cartas bien polémicas en que Pablo dice todo lo que siente en su corazón y nos llama a una verdadera conversión. Es decir, Y por eso nos dice que la gente nos considere siempre como servidores de Cristo. La diaconía, el servicio, esta es la ley elemental y fundamental de todo cristiano, queridos hermanos. Y por eso a mí dice, me importa poco ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo porque algunas veces me dicen que tú me manías, que esa lleva, ibero y te pico. Maraín, que opealas, apisar, que esto que aquellos no. El cristiano verdaderamente apunta a su comunidad. El cristiano siempre apunta al bien de la comunidad, al bien social, queridos amigos. Y esa es una gran responsabilidad porque en la medida en que entendemos y le recibimos al Señor en nuestra vida, también nosotros podemos ser diáconos, servidores de los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.